Música 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 Esperados a los cielos y siempre será recordado Que esto fue tu inspiración, si bien nosotros pudemos vivir Una vida significativa es mi canción Awit kong ito'y para sa'yo, upang ika'y ligiyang sigla Huwag mong taligdan ang iyong inaasa Huwag kang panghinaan ng loob, dahil naman pa sa pagbibas ng iyo Panahon, mga pag-arap nung ika'y mapamatutupad mo'y ngayon Kaya'n palatili kang tumitipirin Mi canción para los ancianos Mi canción es de los ancianos y siempre será recordado Que esto fue tu inspiración, si bien nosotros pudemos vivir Una vida significativa es mi canción Huwag kang mawagal ng pag-asa Kung ikaw ay tumatanda Kasama ka pa rin naman sa libyon Kailangan ka ng kabataan Pagsisimpin ka ba'y ina dito Sa mundo, mawala ka man at bumalang Ala-ala ko'y buhay ba'y Pagpakailangan Mi canción para los ancianos Mi canción para los ancianos y siempre será recordado Que esto fue inspiración, si bien nosotros pudemos vivir Una vida significativa es mi canción Aún itong ito'y para sa'yo Una nakiling ana-ana Dahil ito'y inspiración Para sa ating mapulay Na mundo Mi canción Oh This is my song Oh Es mi canción Oh Mi canción Para los ancianos Es mi canción Tehid 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 Tehid